No quiero gritarte, pero esto me tiene harto hasta el punto mismo de odiarte y sonreír a la vez. 19 horas 33 minutos y estamos en los estudios de FM Infinita con la ganadora de la Cámara Digital que fue sorteada por Millán hace minutos nada más. Estamos con Analia Betanzo y la voy a retener dos segundos nada más porque no tiene muchas cosas que hacer, no tiene mucho tiempo para hablar. Analia, buenas tardes. Hola, buenas tardes María. Bueno, dos preguntas. Primero, ¿cómo te enteraste del concurso? Bueno, una amiga me mandó un mensajito diciéndome que me acababa de ganar una máquina de fotos. Sí, pero ¿cuál día que participaste? ¿Cómo te enteraste que ese concurso estaba dando vueltas? Sí, porque me dijo mi marido que había venido a lo de Millán y que había un concurso que se podía votar por un jingle. Sí. Y bueno, me dice, entra, entra y participá. Bueno. Mirá qué traste. Entonces. Pero mirá qué traste. ¿Y por cuál votaste de los dos? Por el jingle número uno. Y contame por qué. Porque es súper pegadizo. Ah, ahí está. Y estuvimos toda una tarde... Con la cancioncita pegada. Pegada, así que bueno. Bueno, estás contenta, te ganaste una cámara. Y tiene una beba, Analia. Así que, ¿tenías cámara digital? Tenía una que me habían regalado. Ajá. Así que este, bueno. Bueno. Pero siempre vienen bien porque... Te recontra felicitamos y no te retenemos más. Bueno, muchas gracias. Gracias, Analia. Gracias, un besito. Pausa, cortita, cortita y ya volvemos. Es tiempo de...